Lo que se generó fue un nuevo paro nacional que dejó un día más a los chicos sin clase, pero creo que hoy la mayoría de los argentinos puede interpretar de otra manera la intención de muchos de generar una situación de caos a nivel nacional que en definitiva no se ha producido. ¿Ustedes entienden que quien estaba ahí, que por ejemplo era Sonia Aleso, que usted la conoce, que es Rosarina, que representa la Cetera, tenía intención de que se produjera un nuevo paro docente? Creo que al no haber logrado el objetivo que era desgastar al gobierno con paros durante más de un mes y medio, intentaban cambiar la estrategia para lograr sacar un rédito político. Pero creo que estamos en un momento donde todos interpretamos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que los chicos estén en clase estudiando y que los maestros estén dando clases. A todos nos gustaría que los maestros ganen mucho más de lo que ganan. Y por eso el gobierno nacional tomó dos decisiones fundamentales. Una que es aumentar y duplicar el salario mínimo docente, y la otra que es aumentar el fondo de incentivo docente. Pero después hay una discusión que tiene que ver con lo salarial, que está en manos de los gobernadores, porque tiene que ver con el país federal que estamos construyendo. Que cada gobernador pueda, conforme a cómo están sus números y sus finanzas, conversar y negociar con los docentes cuál tiene de posibilidad de pagar. Y en ese camino estamos.